Tema número 5, los 5 errores más comunes en estrategia institucional. A esta altura de nuestro curso, es importante también ver cómo evitamos, con base a la experiencia de los autores y de la experiencia en otras instituciones, evitar cometer los mismos errores. En el mundo de la educación, todo gira últimamente alrededor de los conceptos de estrategia e innovación. Son las palabras más utilizadas por gurús y consultores en todo tipo de libros y artículos. En las reuniones de los directores de instituciones, se debate ampliamente el plan estratégico, con sus objetivos estratégicos y planes también estratégicos de actuación. Pero, como todo concepto que se empieza a utilizar de forma masiva, la imprecisión y la generalización pronto empiezan a aparecer hasta convertirse en palabras muy usadas, pero vacías de contenido. En un artículo en la Harvard Business Review, una de las investigadoras más destacadas en el campo del management, Joan Magreta, ha tratado de explicar el concepto de estrategia precisamente, desmitificando aquello que no lo es. En su artículo se refiere a cinco casos de los que comúnmente tendemos a llamar indebidamente estrategia. Confundir el marketing con la estrategia de la institución. Transmitir una propuesta de valor al mercado forma parte de la estrategia empresarial, pero no es la estrategia. El marketing es un pilar fundamental para explicar lo que se ofrece y para elevar en el cliente su predisposición a pagar por el producto. Sin embargo, una buena puesta en escena y grandes canales de comunicación no son los únicos condimentos de la ensalada de la estrategia empresarial. Como sin un buen producto, no hay marketing que valga. Y que para tener un buen producto, se requiere trazar una estrategia integral que se diferencie de la competencia. Lo que Joan Magreta denomina la distintiva cadena de valor del producto, y que abarca a un gran número de actividades a cometer en una compañía. Y no solo el marketing. Pensar que la ventaja competitiva de una empresa es igual a aquello que hacemos bien. El concepto de cadena de valor y la necesaria integración de diferentes actividades que lo conviertan en diferente y competitivo, implica que no puede focalizar su estrategia empresarial exclusivamente en aquello que sea bueno o fuerte. Las fortalezas son positivas y lo colocan en una buena posición frente a quien no las tiene. Pero la clave es tener una fortaleza integral en toda la cadena de valor y en todos los ámbitos de la misma. La estrategia de la institución ha de atender todos esos ámbitos de una forma incansable, olvidando el mito de que, como tenemos un buen X, no necesitamos nada más. Pensar que el tamaño importa es decir que solo lo grande es rentable, innovador o potente, a pesar de lo que Magreta nos adelanta en un debate aún sin resolver respecto al tamaño y la innovación. Lo que resulta interesante al margen de este es que sería un error terrible pensar que el gran tamaño de su compañía implica los condimentos necesarios para el éxito y viceversa. La caída de históricas grandes glorias en todo tipo de industria es frecuente. Discográficas, metal, energía, automoción. Mientras tanto, la natalidad empresarial ha colocado a empresas muy jóvenes en el mapa mundial. La estrategia empresarial es clave desde el minuto uno, creando un modelo de negocio con una diferencia significativa en el mercado y logrando que los clientes se fijen en usted. Confundir estrategia con tamaño puede generar problemas de sostenibilidad en el negocio. Asumir que la estrategia es crecer. Mi estrategia es crecer. Es una frase estrella no exenta de peligros. Crecer sin una estrategia definida a la hora de adoptar las decisiones en cada ámbito de la cadena de valor puede hacer que una institución crezca sobre un barril de dinamita. Listo para estallar en cualquier momento.